hola 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 a todos bienvenidos a otro video de mi canal de youtube espero que les guste mucho este tema que no es un tema mio es un cover que voy a hacer, voy a dejar abajo en la descripcion del video el nombre del tema y el link para que vayan y lo vean, por si no lo conocen espero que les guste, denle me gusta y esas cosas que piden todos los que hacen videos por youtube bueno no todos, por ahi la mayoria pero bueno, espero que les guste si? 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 si por favor, por favor ahí va lo facil que sabes es comprender lo mucho que te afecta y sin querer esa sonrisilla de madrugada ese momento que tanto busque me lo brindo la luna y sin entender que yo necesito esa mirada y todo eso es y todo eso es y todo eso eres tu y todo eso eres tu y esta noche otra vez me desquisea que la distancia te viene a avaricia y ya no puedo más yo voy queriendo más en mi cabeza has plantado tu bandera y de mi pecho te has hecho dueña y ya no puedo más yo quiero verte más yo quiero verte más yo quiero verte más yo quiero verte más quiero verte en mi cama despierta por la mañana besarte cuando me viera la gana mirar tu nombre por la ventana y colgar tu camisa mojada y quiero con una sonrisa puesta llevarme tu aroma en mi acuesta besarte al cielo que me molesta rozando nubes con la brista y tú y tú y tú y tú y tú y tú compañera y tú y tú y tú y tú y tú y tú me llena el alma de flores me llena el alma de flores y no puedo hacer otra cosa que quererte y bueno ese fue todo el video se me desprendió la guitarra mira vos que guachito es que ella es que ella es rebelde si se puede ver una maldita maldita etiqueta ok bueno lo que pasa es que tengo una guitarra guitarra regalde y bueno este es un mensaje para la que hizo el tema se llama Melo y bueno le mandan desde acá un mensaje a mis pingüinos hola Melo hola hola y se van en su trancito bueno ese fue todo el video chau ahora reviste la terminada y acá estamos viendo el video estamos viendo el video en el video